Muy buenas noches y bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 14 de junio. Siguen las reacciones a la información publicada ayer en la primera plana del New York Times sobre las posibles causas de la tragedia de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos y casi 100 heridos. Esta noche se cumplen seis semanas. El Times de Nueva York sostiene que el colapso pudo ser causado por graves errores en la construcción y también por las presas para inaugurar la obra en 2012. El presidente pidió esperar el resultado de los peritajes que dijo podrían darse esta mañana. Calificó al New York Times de ser un periódico conservador. Lo llamó Pasquín, que solo quiere sacar raja política e informar solo lo que afecta a su gobierno. Y yo pregunto, ¿cuál sería la raja política que quiere sacar el New York Times? El presidente sostuvo, contra lo dicho ayer por Claudia Sheinbaum, que sí hubo filtraciones en su gobierno y que hubo fuga de información, que hay traidores en su gobierno. Y yo pregunto, presidente, ¿cuáles son los traidores en el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué fue lo que se filtró? ¿El avance de las investigaciones? Porque solo se puede filtrar lo que sea cierto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno no filtró información alguna. Nadie ha dicho que sea falsa esa información. Miguel Mancera, ex jefe de gobierno, dijo que va a esperar los resultados. Ya lo había señalado los resultados de los peritajes. Digo que todo lo que se hizo en el metro en su gestión es público. Así respondió a Marcelo Obrard, quien ayer puso en duda que durante su gobierno, el de Mancera, se hubiera dado mantenimiento adecuado a la línea 12 del metro y que la información fuera pública. El presidente hoy volvió a placar, volvió a atacar por cuarto, tercer día, jueves, viernes y lunes a la clase media del país. No entiendo por qué ni para qué, quizá para distraer de la tragedia de la línea 12 o del resultado adverso de las elecciones, al señalar que tiene esa media clase una actitud individualista, que da la espalda al prójimo, que no tiene escrúpulos morales. Esto dijo el presidente de la clase media, que es tranza, que es aspiracionista porque quiere ser como los de arriba. Que esa clase media, dijo, es muy manipulable y partidaria de gobiernos corruptos. ¿A dónde va el presidente con esta ofensiva contra la clase media? Reitero, ¿qué quiere distraer? El ministro Arturo Saldívar sometió hoy a consulta extraordinaria, como me había adelantado del Pleno de la Corte, la extensión de dos años de su mandato como presidente, presidente de la Suprema Corte, y del Consejo de la Judicatura Federal. Él terminaría en diciembre del 22. La propuesta del presidente es que termine en diciembre de 2024. Obviamente el presidente respaldó esta consulta. Dijo que la reforma al Poder Judicial pasa solo por la extensión del periodo del ministro Saldívar. Dijo que no será sencillo porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el que llama antiguo régimen. El apuesto 13, el SAT reveló que los grandes contribuyentes han logrado evadir impuestos hasta por 700 mil millones de pesos al utilizar deducciones indebidas y planeaciones fiscales e interpretaciones legales agresivas. El SAT dice que en septiembre se presentará una reforma fiscal con la que busca recaudar 200 mil millones de pesos. El presidente les dijo a los empresarios que no habría aumento de impuestos. La Secretaría de Salud reportó esta noche, ya sabes, domingo y lunes bajísimo, 37 muertes por COVID, con lo que llegamos ya a 230 mil 185. Y reportó hoy en pleno semáforo verde y en lunes, sí, 1.175 nuevos contagios, con los que ya llegamos a 2 millones 455 mil casos acumulados. Esta semana, esta semana, rebasaré a México los 2 y medio millones de casos acumulados de COVID. Suman 6 casos de este COVID-16 en estudiantes de educación básica en la Ciudad de México, justo hoy, que se cumple una semana del regreso a clases presenciales el lunes pasado. Y le insisto con este dato que dio la Secretaría de Salud Capitalina. Por cada alumno contagiado en la Ciudad de México, hoy hay entre 7 y 10 que pueden haber sido contagiados. En este escenario, la Secretaría de Salud Federal reveló hoy lo siguiente, y es muy importante. Del 12 de abril de 2020 al 13 de junio de 2021, se han confirmado en México 52 mil 816 casos positivos de COVID en niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, sí. De ellos han muerto 569 menores. Esta cifra nos la habían dado. La Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía Capitalina me confirmó que ha solicitado a Israel detener a Andrés Roemer, acusado aquí de violación agravada y equiporada, y de violación. Pero que como no hay tratado de extradición con Israel, espera que Israel entregue a Roemer con base en el Tratado de Asistencia Recíproca. Otro prófugo de la justicia es este sujeto identificado como Diego Armando Elguera. El fin de semana atropelló a dos hermanas en la alcaldía Estacalco. Una de ellas está muy grave y huyó. La Fiscalía abrió ya una carpeta de investigación por esto que llama ahora tentativa tipifica, tentativa de feminicidio. En Hidalgo hay siete policías municipales detenidos por la muerte de la doctora Beatriz Hernández. La detuvieron la semana pasada por un accidente de tránsito. ¿Para qué la detienen si no es un accidente de tránsito? Y horas después apareció muerta en los separos de la policía del municipio de Progreso de Obregón, ahí en Hidalgo. ¿Quién la mató? La autoridad dijo que el minuto se suicidó. Claro, para evadir la responsabilidad, lo que nadie les cree. Hoy llega a México uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interna Alejandro Mallorca. El jueves viene otro hombre poderosísimo. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El lunes se reúne con el presidente López Obrador. Quiero decirle que en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 19 pesos con 94 centavos y que en Ventanilla hasta ahora se está vendiendo en 20 pesos con 28 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, está LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.